¡Muchas broncas! Como cualquier grupo respetable. Pero la verdad es que nos creemos. ¡Mamito! ¿Qué, no quedamos de que no le ibas a decir a nadie de lo que tú y yo platicamos? Ay, Elena, ¿de qué me estás hablando? ¡No te hagas! Le dijiste a Mariana, a Alex y a Paulina porque ellas me lo contaron. ¿De quién estás hablando? ¡Les dijiste que somos novios! Como tú, tengo otras. Como tú, tengo otras. Otras que me pueden amar. Y si tú no lo notas, te lo voy a conjugar. Me cansé de tu vida. Por tus celos yo voy a reventar. Si te tiro loca, tú por mí vas a llorar. Y si te crees tan bonita, eso no te va a durar. Vas a quedar muy herida, porque yo te voy a dejar. Como tú, tengo otras que me pueden atrapar. Y si tú no lo notas, te lo voy a demostrar. Eres una niña, tu hogar, conmigo no vas a jugar. Tus perros, tus autos, cuenta particular. Téminente, yo voy a borrar. Eres una niña sensacional, pero conmigo no vas a bailar. Tu tele, tu estéreo, tu casa es genial. Más de último, no quiero cambiar. Como tú, tengo otras que me pueden acampar. Y si tú no lo notas, te lo voy a demostrar. Yo sé bien que me quieres, sé que me lo vas a ocultar. Si te hablo de mujeres, siempre te has de enojar. Si es porque te interesó, lo nuestro no se arregla con un beso. Vas a quedar muy herida, el dolor te va a acercar. Eres una niña, todo dar, conmigo no vas a jugar. Tu pelo, tu boca, tu forma de ser, me enseñan a amar. Un esfuerzo hay que hacer, tú tienes que cambiar. Sabes bien que al final tú y yo vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal!